El método fácil y rápido es un método para leer mal, o en todo caso, para leer de otra manera, para leer creativamente, para encontrar usos distintos de los libros, más allá de la idea de entender la historia, de entender el argumento, o entender lo que está diciendo el autor, para leer colectivamente, para leer de a dos, para leer en grupo, para hacer cosas que no estaban previstas cuando el autor publicó el libro. Hay 142 ejercicios, o métodos, o protocolos, o juegos, o experiencias, como lo quieran llamar, de lectura. Otras maneras de utilizar los libros, que son festivas, lúdicas, absurdas, escandalosas, insólitas, poéticas, prácticas o imposibles.